Debajo del mar Que me la voy a comer igual En una noche de piratas cualquiera se tapa un ojo Pero si te fuiste con la fea mira que tú estás flojo Y es que a todas las mujeres no se canta sus sentimientos Si no se le ve por fuera es porque no lleva aterro En una noche de piratas cualquiera se tapa un ojo Pero si te fuiste con la fea mira que tú estás flojo Y es que a todas las mujeres no se canta sus sentimientos Si no se le ve por fuera es porque no lleva aterro Porque los hombres se hacen porque los hombres se quejan Si la buscan muy bonita ya verás como te dejan Y si te ponen un cogerlas como si tú fueras tíos Debo pasar como a Claudio que su novia lo engañó En una noche de piratas cualquiera se tapa un ojo Pero si te fuiste con la fea mira que tú estás flojo Un poquito para adelante un poquito para atrás Para que vengan a la pista y muestren su calidad En una noche de piratas cualquiera se tapa un ojo En una noche de piratas los misiles le pateamos hasta la lata En una noche de piratas cualquiera se tapa un ojo Se tapa todo lo que tenga que taparse Porque lo único que importa es relajarse En una noche de piratas cualquiera se tapa un ojo Dice que la fea es fea, la linda es linda Aunque se pinte dos labios de robo Si viene un pecadito me lo como Y si viene algún pollito me lo como Pero que come bueno y malo Seguro no duerme solo Por eso somos lo que somos Por eso estamos donde estamos A la comida hay que llegar puntual Y a lo que venga le metemos mano Por eso somos lo que somos Por eso estamos donde estamos A la comida hay que llegar puntual Y a lo que venga le metemos mano Debajo del mar Debajo del mar Agarra la sirena, me la voy a comer igual Debajo del mar, debajo del mar Agarra la sirena, me la voy a comer igual